Hola, mi nombre es Elena Fernández y formo parte del staff de Estación Palabra y junto al gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la Dirección de Arte y Cultura, les traigo el siguiente video. Espero lo disfruten. El reposo del fuego Pero el agua recorre los cristales musgosamente Ignora que se altera, lejos del sueño, todo el existente Y el reposo del fuego es tomar forma en su pleno poder de transformarse Fuego del aire y soledad del fuego Al incendiar el aire que es de fuego Fuego es el mundo que se extingue y prende para durar Fue siempre, eternamente Las cosas, hoy dispersas, se reúnen y las que están más próximas se alejan Soy y no soy aquel que te ha esperado En el parque desierto una mañana junto al río Irrepetible en donde entraba Y no lo hará jamás, nunca dos veces La luz de octubre, rota en la espura Y fue el olor del mar Una paloma, como un arco de sal Ardió en el aire No estabas, no estarás Pero el oleaje de una espuma remota confluía Sobre mis actos y entre mis palabras Únicas, nunca ajenas, nunca mías El mar que es agua pura ante los peces Jamás a deshaciar la sed humana Un poeta novohispano Como se ahogaba en su país Y era imposible decir una palabra sin riesgo Como su vida misma estaba en manos de una sospecha Una delación, un proceso El poeta llenó el idioma de una flora salvaje Proliferaron estalactitas de Bizancio en sus versos ¿Acaso fue rebelde? ¿Acaso comprendió la ignominia de lo que estaba viviendo? El criollo resentido y corteza la acecho Del momento en que se adueñaría de la patria ocupada Por hombres como sus padres en consecuencia Más ajenos, más extranjeros, más invasores todavía ¿Acaso le dolió tener que escribir públicamente Tan solo panajéricos versos cortesanos? Sus poemas verdaderos en los que está su voz Los sonetos que alcanzaban la maestría del nuevo arte A la sombra de Góngora es verdad Pero con algo en ellos que no es eternamente español Lo sembró noche a noche en la ceniza Han pasado los siglos Y alimentan una ciega sección de manuscritos Espero te hayan gustado estos poemas Por último, quisiera dejarte algunas recomendaciones Quédate en casa si te es posible En caso de salir, utiliza cubrebocas Mantén tu distanciamiento social Lávate las manos con frecuencia Gracias